Cristóbal, el chaval de dieciocho años, se hallaba como alma que lleva el diablo sentado en la fría silla de la sala de espera del hospital. Sus manos, más inquietas que pesen el agua, no paraban de sudar. El corazón le latía al ritmo de un tambor de fiesta de pueblo, esperando el milagro de ser padre por vez primera. Pero, ¡ay amigo! La felicidad venía con un sabor agridulce que ni el mejor vino podía arreglar. Pues, la madre de su hijo era, ni más ni menos, que su propia madre, Raquel. ¡Vaya lío familiar! pensaba él, que tenía la cabeza hecha un hervidero. La idea de que su madre fuese también la abuela de su crío, era un enredo que ni el mejor de los cuentistas podría desmadejar. La noticia, esa bomba que le cayó un día de la nada, todavía retumbaba en sus oídos. ¡Vas a ser padre! Le soltó Raquel, con una sonrisa que ocultaba más de un secreto. Cristóbal, que no daba crédito, se aferró a la barriga de su madre como quien busca un salvavidas en plena tormenta. ¿Lloró? Sí. Pero de esa mezcla rara de alegría y miedo que sólo entienden aquellos que han bailado con la incertidumbre. El chaval, que tenía más sueños que un chiquillo en Noche de Reyes, era el orgullo de Raquel. Trabajador como el que más, estudiaba ingeniería y se las apañaba para echar una mano en casa. Era un sol, siempre dispuesto a poner la mesa o a sorprender a su madre, con un desayuno que parecía sacado de cuento de príncipes. Se entendían sin palabras, como dos notas de la misma melodía, y ahora, con el embarazo de Raquel, Cristóbal estaba más decidido a ser el hijo y el padre del año, todo en uno. Mientras el reloj seguía su marcha, los dos, madre e hijo, se lanzaron a la aventura de preparar la llegada del nuevo miembro de la familia. Compraron de todo, desde pañales hasta teteros, eligiendo colores que eran más neutros que un diplomático en guerra ajena. Y Cristóbal, con la ilusión pintada en la cara, se puso manos a la obra, decorando la habitación del pequeño. Pintó las paredes de un azul suave que calmaba el alma, y colgó cuadros con animalitos que parecían saltar de un cuento. Hasta un tocadisco se encontró, pensando en esas noches en las que las nanas serían el único hechizo capaz de traer paz al hogar. El chico sabía que la vida le había puesto un muro delante, pero también sabía que el amor y la bondad son escaleras que pueden ayudarte a superar cualquier barrera. Así, mientras esperaba en esa sala, con el corazón a mil y la cabeza en mil y un lugares, Cristóbal solo podía pensar en una cosa. Mateo, mi pequeñín, cambiarás nuestro mundo, y pase lo que pase, estaré ahí para ti como un faro en la noche más oscura. Y con ese pensamiento, un rayito de esperanza se colaba entre las nubes de su incertidumbre. En aquel rincón del mundo, donde los chisnes vuelan más rápido que el viento, la noticia cayó como bomba en pleno domingo de misa. El joven Cristóbal, de tan solo dieciocho primaveras, había dejado en cinta a su propia madre, Raquel. Aquello era un escándalo de los que hacen época, y no había alma viviente en el pueblo que no torciera el gesto al oír tal desatino. ¡Es el colmo! Decían por los brincones, mientras las lenguas se movían más que campanilla en campanario. Cristóbal y Raquel, que ya se sentían más solos, que perro en día de mudanza, solo podían agachar la cabeza y seguir adelante, tragándose los sapos y culebras que el pueblo les lanzaba. Una vez, intentando hacer la vista gorda a los cuchicheos, pararon a saludar al carpintero. Hombre de buen corazón, pero hasta él, con el seño más fruncido que tela de saco, les gritó que se largaran, partiendo el corazón de Cristóbal en mil pedazos. «¡Esa mujer se aprovecha de su propio hijo! ¡Vaya descaro!» Se escuchaba entre dientes. El chisme crecía como espuma de cerveza, y hasta en la iglesia, que suele ser refugio de almas perdidas, se armó un revuelo de padre y señor nuestro. El carpintero, con el corazón en un puño y la boca llena de veneno, decidió que era hora de ir con el padre a echar toda la carne al asador. «Padre, tenemos que hacer algo. Esto no puede ser», decía con la voz entrecortada por la ira. El cura, que se quedó más helado que nieve en enero, no daba crédito. «Hijo, tranquilo, hablaremos con Cristóbal y pondremos las cosas en su sitio», respondía con la calma que da la fe. La invitación a la iglesia no fue más que un trago amargo para Cristóbal, que se plantó frente al Cristo con más miedo que vergüenza, pidiendo a gritos silenciosos un milagro. «Veo que estás rezando, hijo», le interrumpió el cura, con una sonrisa que no sabía si era de compasión o de condena. Cristóbal, que no estaba para muchos trotes, siguió el juego, aunque sabía que la oficina del padre era más bien una sala de interrogatorios. En ese pueblito, donde las noticias vuelan más rápido que liebre en día de cacería, la abladuría sobre Raquel y Cristóbal era el pan de cada día. El padre, con su cara de pocos amigos, intentaba ponerle cascabel al gato. «¡Felicidades por el angelito que viene en camino!» Le soltó al muchacho, intentando sonar más dulce que miel empanal. Cristóbal, con más nervios que no vía en el altar, sólo atinaba a dar las gracias, mientras su mente daba más vuelta que ruleta en feria. Pero, claro, cuando la charla se puso color de hormiga y el cura soltó la pregunta del millón, «¿Y el padre del chiquillo dónde está?» Cristóbal, con la valentía de David frente a Goliat, se plantó firme y respondió que él era el padre. Ahí se armó la de San Quintín. El padre, con más disgustos que hígado en barra libre, le soltó toda la sarta de despropósitos que el pueblo murmuraba, diciéndole que lo que había hecho era más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Cristóbal, que no tenía un pelo de tonto, se defendió como gato panza arriba, diciendo que no había hecho nada malo, y que si Dios no hubiera querido, no le habría dado ese hijo. Pero el cura, más terco que Mura en Tianguis, le soltó que se largara, y que convenciera a Raquel para cortar por lo sano, que ese tiquillo no era más que una papa caliente que nadie quería agarrar. Cristóbal salió de ahí con más pesar que burro en cuesta, sintiendo que el mundo se le venía encima. Pero él sabía que cada quien carga su cruz y que, al final del día, sólo él y Raquel podrían entender lo que de verdad estaba pasando. Las cosas en casa no estaban para lanzar cohetes. Las cartas que llegaban eran más amargas que limón en ayunas, llenas de palabras que cortaban más que cuchillo de carnicero. Raquel, que era más fuerte que ajo macho, nunca le dijo nada a Cristóbal sobre esas cartas, porque sabía que el muchacho ya tenía el alma más estrujada que trapo de cocina. La vida seguía, y aunque el trabajo escaseaba más que agua en desierto, Cristóbal no perdía la esperanza. El albañil, con el corazón en un puño, le soltó que ya no podía tenerlo trabajando, que la presión del pueblo y de la iglesia era más fuerte que toro de rodeo. Cristóbal, aunque estaba más apenado que novia abandonada en el altar, aceptó el dinero que le ofreció el albañil, sabiendo que ese gesto era más valioso que oro en tiempos de crisis. Volver a casa y contarle a Raquel fue abrir la caja de Pandora. Pero ambos sabían que, pase lo que pase, juntos eran más fuertes que dos bueyes en yugo. No vamos a pelear, hijo, le decía Raquel. Somos nosotros contra el mundo, pero con corazón y oración haremos que este chiquitín crezca sano y fuerte como roble en montaña. Y así, con más fe que nunca, enfrentaban cada día, sabiendo que aunque el río suene, agua lleva, y al final del camino, la verdad siempre brilla más que el sol en mediodía. Cristóbal, con más paciencia que santo, iba capeando el temporal con la frente más alta que girasol en verano. No era moco de pavo enfrentarse a un pueblo entero que murmuraba más que abejas en colmena, pero él, firme como roble, seguía adelante con el corazón en la mano y los pies bien puestos en la tierra. Raquel, que se había convertido en su faro en medio de la tormenta, le recordaba que, aunque el camino estuviera más torcido que camino de cabra, juntos podrían con todo. Cuando llegó la hora de la verdad, en ese centro de salud que olía a esperanza y a desinfectante, el doctor, con una sonrisa que valía más que oro, les dio la noticia. Iban a tener un varoncito. Ahí Cristóbal, con el pecho inflado de orgullo, decidió que el pequeño llevaría el nombre de Mateo. Pero claro, como en pueblo chico todo se sabe, las preguntas no se hicieron esperar, y el doctor, con más curiosidad que gato, no tardó en soltar la bomba. Pero Cristóbal y Raquel, más unidos que lomo con espalda, salieron de ahí sin darle más vueltas al asunto. Por las calles del pueblo, donde cada mirada pesaba más que plomo, caminaban con la dignidad de quien lleva la verdad por delante, aunque a su alrededor sólo encontraran ojos que juzgaban y bocas que condenaban. Raquel, esa madre luchadora con más fuerza que Huracán, sabía que lo importante no era lo que el mundo pensara, sino lo que ellos supieran en su corazón. No te angusties, hijo, le decía, con la ternura de una brisa en día caluroso. Ellos no saben la mitad de nuestra historia. Y así, en medio de la plaza, bajo la mirada acusadora de los vecinos, hablaban de amor, de familia, de un futuro que construirían ladrillo a ladrillo, con el esfuerzo de sus manos y la fortaleza de su fe. Por supuesto, las lenguas viperinas no tardaban en hacerse oír, y las habladurías eran más amargas que hiel en ayuno. Pero Cristóbal, con la sabiduría de los antiguos y la valentía de los jóvenes, sabía que el tiempo pondría todo en su lugar. Mateo, su pequeño guerrero, sería la luz en medio de la oscuridad, el claro en el bosque espeso. Y aunque algunos pensaran que de aquel enredo sólo podía salir el mismísimo diablo, Cristóbal y Raquel confiaban en que, de las sombras más oscuras, también pueden nacer las mañanas más radiantes. Las últimas semanas del embarazo de Raquel fueron como subir una montaña empinada con los pies descalzos. Cristóbal, que llevaba la carga como burro en feria, sentía que cada día en la universidad era como estar en la boca del lobo. Las miradas eran más filosas que cuchillo de carnicero, y los comentarios, más venenosos que picadura de serpiente. Incluso los profesores, que deberían ser más justos que balanza de feria, le ponían notas más bajas que barriga de serpiente, aunque el chico sabía que había respondido muy bien. —¡Ese va a ser el engendro del maligno! Le soltó un compañero con la boca más suelta que campana en viento. Cristóbal, que tenía más paciencia que santo, tragó saliva y apretó los puños. Pero cuando la lengua viperina del muchacho se metió con Raquel, ahí sí que saltó como resorte. Como dicen, hasta el más paciente tiene su límite. Y Cristóbal le plantó un sopapo que sonó más fuerte que trueno en cielo claro. La pelea que se armó era digna de los mejores rinques de boxeo. Y cuando los agentes llegaron, como siempre, agarraron al más desgraciado. Cristóbal, que no entendía por qué el mundo estaba tan al revés, se vio entre rejas más rápido que gallo en madrugada. Y ahí, mientras los agentes le soltaban su sarta de barbaridades, el chico cerró los ojos y se imaginó a Mateo, que pronto estaría en sus brazos dándole la paz que tanto necesitaba. La noche en que Mateo decidió venir al mundo, Cristóbal la había imaginado más dulce que pan de feria. Pero la realidad era más amarga que café sin azúcar. Todo estaba patas arriba, y el muchacho no sabía cómo enderezar el entuerto. Con la cabeza hecha un lío, y el corazón más apretado que ropa en maleta, Cristóbal esperaba un milagro, una señal, algo que le dijera cómo desenredar ese nudo que la vida le había puesto. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que el amor que sentía por Raquel y Mateo era más fuerte que todas las tormentas juntas, y que al final del día, la familia es el faro que te guía en la noche más oscura. Como si el destino jugara los dados con su suerte, Raquel sintió que la hora había llegado. Esa punzada en su vientre era más fuerte que juramento en boca de político. —¡Cristóbal! ¡Arriba! ¡Mateo ya quiere ver el mundo! gritó, con la voz que le permitía el malestar. Pero el chico, más dormido que guardia nocturno, tardó en reaccionar. Al fin, como quien despierta de un mal sueño, Cristóbal se puso en pie, tomando a su madre del brazo y agarrando el bolso amarillo como quien agarra la esperanza. La noche tan oscura como café sin leche los envolvía mientras salían de la casa. Raquel, con su bata y sandalias, más parecía guerrera que madre a punto de dar a luz, llevando el malestar con más dignidad que reina en su trono. Pero la vida les tenía preparada otra jugarreta. Las llantas del auto estaban más desinfladas que globo después de fiesta. Cristóbal, con la desesperación pintada en la cara, se puso a pedir ayuda como náufrago en isla desierta. Pero los vecinos, más frío que helado en invierno, le cerraban las puertas en las narices, dejándolo más solo que perro que se pierde en mudanza. Hasta que llegó a la puerta de la enfermera, esa mujer con más corazón que pechuga de pollo, que al ver esos ojos llenos de lágrimas y desesperación, no pudo más que echarle una mano. —¡Ah, ayúdeme, por favor! rogaba Cristóbal, con la voz más entrecortada que señala en montaña. Y la enfermera, que tenía más empatía que abuela en Día de Reyes, salió a su encuentro sabiendo que en momentos así la solidaridad pesa más que oro en tiempos de crisis. Juntos, como equipo en final de campeonato, comenzaron a buscar la manera de llevar a Raquel al hospital, sabiendo que cada minuto contaba más que moneda en alcancía de chiquillo. Y así, en medio de la noche, con más incertidumbre que promesa de político, se lanzaron a la aventura, listos para traer a Mateo al mundo, recordando que a veces, en los momentos más oscuros, es cuando más se nota la luz de quienes están dispuestos a atenderte una mano. —¡Tranquila, Raquel! ¡Yo te he hecho un cable! —dijo la enfermera, con más decisión que capitán en tempestad. Respira como si estuvieras oliendo una rosa y soplando una vela. Mientras, Cristóbal buscará un carro, porque este chico puede llegar más rápido que el liebre en carrera. Mientras avanzaban por el camino empedrado, la enfermera no podía evitar pensar que mañana, cuando el sol saliera, los vecinos la mirarían como a un perro con dos colas, solo por tender una mano a quien lo necesitaba. Raquel, por su parte, se sentía más sola que un pulpo en un garaje mientras escuchaba los insultos de los vecinos. —¡Que te pesen la conciencia, mujer! Le gritaban, mientras ella, con más dignidad que una reina, aguantaba el chaparrón. Pero la enfermera, con un corazón más grande que una casa de campaña, se acercó y le dijo, —Venga, Raquel, que no está el horno para bollos. Vamos a tu casa a ponerte cómoda. Cristóbal, mientras tanto, buscaba al albañil con más desesperación que novia buscando el ramo el día de su boda. Pero el hombre, ni señales de vida. El muchacho, que ya estaba sudando más que un pollo en corral ajeno, sólo atinaba a rezar, buscando en la fe el consuelo que el mundo le negaba. Cuando volvió, con el alma en un puño y el corazón en un vilo, le dijo a su madre, —Sólo esta enfermera, que vale su peso en oro, ha tenido la decencia de ayudarnos, mamá. El resto del pueblo nos ha dado la espalda como si fuéramos leprosos. Raquel, más apenada que novia plantada en el altar, sabía que no había tiempo para lamentaciones. —Cristóbal, hijo, pongámonos en marcha, si el río suena, agua lleva, y Mateo está avisando que ya viene. Así, con más coraje que un torero en la arena, madre e hijo, acompañados por la enfermera, que valía más que un tesoro, se pusieron en camino hacia el hospital. A paso lento, pero seguro, avanzaban por las calles del pueblo donde cada piedra parecía juzgarlos. Pero ellos sabían que al final del camino les esperaba la mayor de las bendiciones. Mateo, el chiquillo que llegaría para enseñarles que, a veces, de las situaciones más difíciles, nacen los mayores milagros. Y así, con la noche como testigo, avanzaban, recordando que, después de la tormenta, siempre viene la calma. En un abrir y cerrar de ojos, Cristóbal y Raquel llegaron al hospital, ese lugar que parecía más desierto que pueblo fantasma. Era de esos sitios donde las agujas del reloj parecían andar más lenta que tortuga en día de flojera. Ahí estaban los doctores y las enfermeras, cada quien en su rincón más ocupados en pasar el rato que en salvar vidas. Pero cuando Raquel cruzó la puerta, con más malestares que santos en altar, no hubo más remedio que sacudirse la pereza. La colocaron en una camilla tan solitaria como isla en medio del océano, con sábanas tan finas que parecían hechas de suspiros. El hospital, que normalmente estaba más vacío que botellas después de fiesta, de repente se llenó de murmullos y cuchicheos. Las enfermeras, que conocían el chisme mejor que el padre nuestro, se miraban entre sí, pensando que estaban ante un caso más raro que perro verde. La historia de Cristóbal y Raquel había corrido por el pueblo más rápido que noticia en día de elecciones y nadie quería mancharse las manos con un asunto tan espinoso. Sin embargo, en medio de ese mar de dudas y prejuicios, una enfermera con más valentía que David frente a Goliat decidió tomar las riendas. Había oído hablar de la bondad de Cristóbal, cómo levantaba madera para los carpinteros y cómo sus pinceles daban color a las casas más apagadas del pueblo. Recordaba al muchacho que antes era el orgullo del lugar y ahora, mirándolo a los ojos, sólo veía a un joven con más cansancio que jornalero después de la cosecha, un alma que buscaba un poco de compasión en un mundo que se había vuelto más frío que invierno sin cobija. Entonces, con más suavidad que brisa de primavera, la enfermera se acercó a Cristóbal, sacó su libreta y su bolígrafo dispuesta a cambiar el guión de esa historia que el pueblo había escrito sin conocer todas sus páginas. ¡Vamos a hacer esto bien! Parecía decir la sonrisa, una sonrisa que pesaba más que promesa en boca de abuelo. En ese momento, Cristóbal supo que no estaba solo, que aún había luz en medio de tanta oscuridad y que a veces la esperanza llega en forma de una enfermera con el corazón más grande que todos los prejuicios del mundo. Y así, mientras Raquel se preparaba para dar a luz en ese hospital que de repente parecía menos vacío, todos entendieron que la vida con todos sus enredos y misterios a veces te sorprende mostrándote que la bondad y el amor aún pueden florecer en los lugares más inesperados. —¡Oiga, joven Cristóbal, permítame tomarle los datos y una muestra de sangre, es por el bien del renacuajo que viene en camino! dijo la enfermera con la delicadeza de abuela preparando chocolate. Cristóbal, con más nervios que gato en día de mudanza, asintió y la siguió por el pasillo, sintiendo el peso de cada paso como si llevara el mundo a cuestas. En la sala, mientras le ajustaban la cinta al brazo buscando la vena, como buscador de tesoros en busca de oro, la enfermera, con una voz más suave que pluma de cisne, le iba preguntando lo básico. —Tranquilo, mijo, que después de tanta tormenta viene la calma. Tú y tu madre con el chiquillo van a ser una familia más unida que botón de camisa, le decía, intentando sembrar una pizca de esperanza en el corazón agitado del muchacho. —Lo sé, lo sé, suspiró Cristóbal, sintiendo que el mundo estaba más revuelto que mar en tempestad. Este pueblo se ha puesto más difícil que sopa de tenedor. Nos han puesto la cruz y quieren vernos fuera como a perro en misa. Me han dado más palos que a piñata en cumpleaños y en la universidad mis notas están más bajas que barriga de serpiente. La enfermera, con los ojos llenos de comprensión y el corazón más grande de que Catedral le puso la mano encima como quien bendice a un hijo perdido. Reza, Cristóbal, que a veces las plegarias son el único bálsamo para las cicatrices del alma. Y en ese momento, entre la angustia y la esperanza, Cristóbal sintió que quizás, sólo quizás, no estaba tan solo como pensaba. Al salir de la sala, el chico tomó asiento en la sala de espera, sintiendo que cada segundo era más largo que semana sin domingo. Pero en su mente resonaban las palabras de la enfermera como campanas en domingo de gloria. A veces, Dios escribe derecho en renglones torcidos, pensó, agradeciendo en su corazón por ese ángel con uniforme de enfermera que le había mostrado que, incluso en los días más oscuros, siempre hay una luz esperando para guiarte a casa. Cristóbal, más cansado que arriero en final de jornada, empezaba a caer en los brazos de Morfeo cuando, de súbito, la Sara se llenó más que cantina en día de fiesta. Eran las vecinas de mirada esquiva, el albañil con su familia al completo, los carpinteros con sus ayudantes y hasta los chiquillos que parecían tener más curiosidad que gato en almacén de ratones. La sala se fue apretando como sardinas en lata, mientras los rostros conocidos se convertían en un mar de desaprobación. Ahí estaban, con carteles más coloridos que Feria de Pueblo, con los nombres de Cristóbal y Raquel escritos como si fueran la pareja menos deseada del año. Y, como si fuera poco, el padre de la iglesia hacía acto de presencia, más serio que juez en día de sentencia, acompañado de sus colegas, todos con miradas que cortaban más que cuchillo recién afilado. Cristóbal, que no daba crédito a lo que veía en sus ojos, se sentía más observado que bicho raro en zoológico. La gente formaba un corro alrededor más apretado que botones en camisa nueva y empezaron a soltar su veneno. ¡Esto es un pecado más grande que montaña! Posiferaba uno con la ira pintada en la cara. Este muchacho tiene que ser echado al fuego eterno. No hay lugar para él ni para la pecadora de su madre en este pueblo bendito. Agregaba otro con más furia que tormenta en alta mar. Cristóbal, que se sentía más solo que perro abandonado, escuchaba cómo le llovían las acusaciones y los insultos más duros que piedra en zapato. ¡Que no la atiendan! ¡Que se pudra! Gritaba uno mientras otro asentía, convencido de que estaban haciendo obra de justicia divina. La situación se ponía más tensa que cuerda de guitarra a punto de romperse y Cristóbal, con el corazón hecho un puño, no sabía si gritar, llorar o simplemente desaparecer. En medio de esa tormenta de juicios y condenas, el joven se daba cuenta de que la verdad y la comprensión estaban más lejos que el horizonte y que en ese momento él y Raquel eran como dos almas perdidas en un mar de incomprensión y odio, navegando en una barca sin remos, esperando encontrar un puerto seguro donde al menos, por un momento, pudieran sentir la calma después de tanta tempestad. Cristóbal, con el corazón más revuelto que mal en tormenta, se plantó firme ante el corro de sacerdotes como quien enfrenta a un huracán a pecho descubierto. ¿Qué carajos hacen aquí, metiendo el dedo en la llaga? Soltó con una mezcla de rabia y desesperanza que cortaba el aire como cuchillo. El primer sacerdote con más seriedad que juez en sentencia le expetó que su devoción a la iglesia estaba fuera de duda, pero que el chisme de que iba a ser padre había caído como piedra en charco salpicando a todo el pueblo. no me vengan con cuentos que yo tengo la otra mitad de esta historia, replicó Cristóbal con más ganas de pelear que gallo en corral, pero el padre de la iglesia con más autoridad que capitán de barco negó con su bastón marcando el suelo como quien pone límites en tierra de nadie. No hay más que decir, Cristóbal. Lo que veo es una desgracia que amenaza con echar abajo nuestra fe. Sentenció con la voz tan dura como madera de roble. Cristóbal, que se sentía más solo que perro sin dueño, intentó explicar, pero sus palabras eran como gritos en el desierto. Mientras tanto, el rumor se extendía por el pueblo como reguero de pólvora, avivando el fuego de la ira y del desprecio. La gente, más alterada que gallinero en visita de zorro, no hacía más que echar leña al fuego pidiendo que se tomaran medidas drásticas, como si con eso pudieran limpiar su conciencia. ¡Afuera con ellos! gritaban algunos, mientras otros, con un poco más de cordura, intentaban poner paños fríos al asunto. No es justo culpar al chiquillo que viene en camino, él no tiene la culpa de nacer en medio de este embrollo, decían, intentando ser la voz de la razón en medio del caos. Pero la mayoría no quería escuchar, cegados por su propia rectitud, convencidos de que estaban protegiendo la santidad de su pueblo. Cristóbal, en medio de ese torbellino de juicios y condenas, sólo podía esperar con la fe puesta en que, al final, la verdad brillaría más fuerte que el sol al mediodía. Y en su corazón, una certeza, que la vida a veces te pone en caminos más retorcidos que camino de cabra en la montaña, pero siempre hay una luz al final, una esperanza de que el amor y la comprensión prevalecerán sobre la ignorancia y el miedo. Como si se tratara de una feria de dos caras, la sala del hospital se convirtió en un ring de boxeo sin guantes. Por un lado, algunos defendían a Cristóbal y Raquel como quien defiende a un santo en procesión, clamando que ya era hora de dejarlos en paz. ¡Basta ya de echar más leña al fuego! Decían, convencidos de que el chiquillo que venía en camino era tan inocente como cordero en primavera. Pero, ¡ay, amigo! El otro bando, capitaneado por el padre de la iglesia, estaba más enojado que gallina con pollitos. Ese chiquillo traerá la desgracia al pueblo. Será como plaga en cosecha. Vociferaba el ayudante del carpintero, apoyado en la pared como si fuera el mismísimo guardián de la moral. El ambiente se calentaba más que comal en fogón y las palabras volaban como chispas en fogata. ¡Esto es un pecado más grande que la catedral! gritaba el presbítero con una voz que retumbaba como trueno en cielo claro. ¡Ni Dios te perdonará, hijo perdido! añadía, mientras las caras de los presentes se tornaban más rojas que tomates al sol. Cristóbal, en el centro del huracán, intentaba poner paz, pero sus palabras se perdían como lágrimas en la lluvia. La situación se estaba poniendo más fea que noche de tormenta. Los agentes del orden, en un intento de apaciguar los ánimos, se veían más perdidos que pulpo en garaje. Los hombres se empujaban, las mujeres señalaban con el dedo acusador, como si Cristóbal y Raquel fueran los responsables de todos los males del mundo. Están manchando el buen nombre de nuestro pueblo, clamaban, olvidando que en todas partes cuecen habas y en su casa acalderadas. En ese tumulto de voces y acusaciones, Cristóbal se sentía más solo que la una, con la esperanza colgando de un hilo más fino que telaraña. Y ahí, en medio de la tempestad, con el corazón en un puño y el alma hecha a jirones, solo podía esperar un milagro, una señal que le mostrara el camino en medio de tanta oscuridad. Porque al fin y al cabo, en la vida como en las tormentas, siempre hay un momento en que la lluvia cesa y el sol vuelve a brillar. Cristóbal, que estaba en un aprieto más grande que zancada de gigante, sintió que cada acusación le clavaba más profundo que espina en pie descalzo. Mira, muchacho, esto se ha armado más que baile en pueblo chico. Y tú estás en el ojo del huracán. Anda, ponle pecho al asunto y arregla este lío que nosotros estamos más atados que caballo en feria. Le decían como si echarle más leña al fuego fuera la solución. Pero Cristóbal, que tenía más agallas que torero en tardes de corrida, sabía que si lograba hacerse oír entre tanto ruido, quizás, solo quizás, podría ser que la razón se abriera a paso entre tanto desatino. Así que, con más coraje que santo en procesión, se subió a la camilla que en ese momento era su único púlpito y empezó a hacer señas como director de orquesta pidiendo silencio. Escuchen, vecinos, que el odio es más ciego que murciélago en pleno día. Empezó con la voz temblorosa pero firme. Aquí todos nos conocemos, saben que desde chiquillo he sido más trabajador que abeja en colmena. Doña Paquita, usted sabe bien que le ayudé en su huerta más veces que las que tiene dedos en las manos. Y usted, señor albañil, ¿cuántas veces no he cargado ladrillos bajo el sol que más parecía horno de panadero? Una señora, con más arruga que camisa después de lavar, alzó la voz. Sí, pero ahora todo eso no vale ni un comino, hijo. Tienes que darnos una solución porque este asunto está más revuelto que ensalada en día de picnic. Cristóbal, con más paciencia que santo, respondió, miren, yo no he cambiado, sigo siendo el mismo que se levanta con el sol y se acuesta con las estrellas. Solo les pido que no juzguen antes de saber toda la historia. Este chiquillo que viene en camino, aunque algunos lo llamen engendro, será tan inocente como paloma en su nido. Por un momento, el silencio cayó sobre la multitud como nieve en noche de invierno. Cristóbal, con el corazón en la boca, sabía que había sembrado una semilla de duda en el corazón de sus vecinos. Ahora solo faltaba esperar que germinara, que creciera fuerte y que diera frutos de comprensión y empatía, porque al final del día en la vida como en las cosechas, lo que siembras es lo que recoges. Cristóbal, con el corazón más apretado que botón de pantalón chico, se plantó allí, más desamparado que pajarito en lluvia. Soy de los que disfrutan las pequeñas cosas, como un buen tamal en día de feria o un baile en fiesta de pueblo. No me pinten como un cuervo cuando siempre he volado como paloma. Soltó con un nudo en la garganta, mientras las lágrimas le caían más rápido que cascada en un río crecido. Por un momento parecía que el viento cambiaba de dirección y algunas almas comenzaban a ablandarse como mantequilla al sol. Pero el padre, más duro que piedra en zapato, no estaba para cuentos. —Eres la oveja negra, muchacho, y aquí no hay redención para ti. Vociferó, rociándolo con agua bendita como quien trata de apagar fuego con gasolina. La multitud, más inquieta que gallinero invadido por zorro, se volvió un mar embravecido de voces y condenas. Cristóbal, en medio de ese torbellino, se sentía más solo que náufrago en balsa. Algunos, con más corazón que el resto, trataban de defender al muchacho, pero sus palabras se perdían como lágrimas en la lluvia. Los agentes, más apurados que no vien día de boda, no sabían dónde meterse. Y el padre, empeñado en su sermón, seguía con su lluvia de agua sagrada mientras todos se elevaban pregarias como si estuvieran en misa mayor. De repente, como si fuera la calma antes de la tormenta, una anciana vendedora de frutas, más lista que zorro en gallinero, alzó la voz. —¡Silencio! ¡Que el chiquillo ha nacido! gritó y el silencio cayó sobre la multitud como nieve en montaña. Cristóbal, con el alma hecha a pedazos, no podía más que llorar derramando lágrimas más amargas que hiel. Todos, como si el tiempo se hubiera detenido, quedaron en suspenso esperando la confirmación de la noticia. Y allí estaba Cristóbal, en el ojo de la tormenta, sintiendo en su corazón una mezcla de malestar y esperanza, sabiendo que aunque el mundo entero parecía estar en su contra, el nacimiento de su hijo era un nuevo comienzo, una luz en medio de la oscuridad. Un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la vida puede traer sorpresas que cambian todo el panorama. Y en ese instante de silencio, de expectación, de mil emociones entrelazadas, todos se esperaban conscientes de que la vida, en su misterioso devenir, siempre guarda un naz bajo la manga. Como si el mismísimo cielo hubiera decidido bendecir la tierra, el llanto de Mateo resonó en la sala, claro y fuerte como campana de iglesia en domingo. La gente que antes hablaba más que radio descompuesta, de repente bajó la voz, como si el llanto del infante les hubiera puesto el corazón en la boca. El murmullo se volvió un susurro incomprensible, como viento entre las hojas. Raquel, más fuerte que Pilar en tempestad, salió de la sala de parto como reina en su carroza, con Mateo su pequeño milagro en brazos. La enfermera, esa ángel de bata blanca, la acompañaba como fiel escudera. Y ahí, en ese instante, cuando Cristóbal vio a su madre cargando a su hijo, sintió que el mundo se paraba, que todo el malestar, toda la angustia, valía la pena por ese momento de pura felicidad. Pero, como en toda historia, no faltaba quien quisiera apagar la luz en pleno amanecer. Cristóbal, si te largas, aquí volveremos a la paz. Llévate a tu madre y a ese chiquillo, tu hermano, y vete a donde el sol no alumbra. Respetaban con más veneno que serpiente enojada. Cristóbal, con la cabeza agacha, no podía más que sentir como cada palabra era una puñalada en su ya herido corazón. Raquel, con más sabiduría que los años en su espalda, tomó la mano de su hijo. Vamos, Cristóbal, es hora de que sepas que la verdad no peca, pero incomoda. Diles lo que pasa, que conozcan toda la historia, quizás así encuentres la paz que tanto mereces. Y mientras, algunos apartaban la mirada, incapaces de reconocer la belleza pura del recién nacido, otros no podían evitar sentir que, a pesar de todo, la vida siempre se abre camino, que incluso en medio del más sombrío de los bosques, siempre hay un rayo de sol que logra colarse entre las ramas. Mateo, con sus ojitos abiertos al mundo, era la prueba de que a veces los milagros vienen envueltos en mantas de hospital, recordándonos que, al final del día, lo que realmente importa es el amor, ese sentimiento fuerte y puro que, como río que desemboca en el mar, siempre encuentra su camino. Cristóbal, plantado en esa camilla que parecía el púlpito de la verdad, clavó su mirada en la multitud más silenciosa que noches sin grillos. Escúchenme, que lo que voy a contar no es cuento de camino. Empezó con la voz temblorosa pero firme como roble en vendaval. Hasta el padre, que antes parecía más duro que piedra de río, asintió dando su bendición para que el muchacho desenredara aquel ovillo de malentendidos. Mirando a Raquel, que le devolvía una sonrisa más reconfortante que abrazo de madre, Cristóbal tragó saliva y se lanzó al ruedo. Hace ya un tiempo, cuando el sol brillaba más en mi vida, me enamoré de Eustaquia, la mujer más hermosa y noble que jamás pudieran conocer. Tanto la quise que hasta le pedí que fuera mi compañera de vida, mi esposa. Empezó, mientras el público, más atento que en final de novela, comenzaba a recordar aquella pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. —Pero, ¿dónde está esa mujer, Cristóbal? Preguntó un doctor desde su rincón rompiendo el silencio como piedra en cristal. Y ahí, en ese instante, todos pudieron ver en los ojos de Cristóbal un mar de tristeza, como si hubiera perdido no sólo a su amada, sino una parte de su alma. Un día, mientras yo estaba en el trabajo, la vida me dio una estocada más dura que mazo de yunque. Me llamaron para decirme que Eustaquia, mi adorada esposa, había tenido un accidente terrible. Yo corrí al hospital, pero ya era tarde. El tiempo se me escapaba entre los dedos como agua de río. Continuó, con las lágrimas brotando de sus ojos como manantial en primavera. La gente, que antes juzgaba sin piedad, ahora escuchaba en un silencio más denso que niebla en montaña. Ella estaba ahí, luchando entre la vida y la muerte, y lo único que pude hacer fue estar a su lado, abrazarla, decirle cuánto la amaba hasta que la muerte nos separó. Concluyó Cristóbal con un sollozo que resonó en cada rincón de la sala como campana en domingo. Y así, con su historia desgarradora, Cristóbal no sólo desenredó la maraña de malentendidos, sino que también tocó cada corazón presente, recordándoles que detrás de cada rumor, cada chisme, hay una historia humana, una vida con sus luchas y sus penas, y que a veces la comprensión y la empatía son las llaves que abren las puertas de la verdad y el entendimiento. Como si una tormenta de sentimientos hubiera caído sobre la sala, el público quedó petrificado, con la boca abierta como puerta cince rojo y los ojos llorosos como cielo en día de tormenta. La voz de Cristóbal, temblorosa y cargada de pena, hacía eco en cada rincón arrastrando corazones como río en crecida. Mi eustaquia, antes de partir, como sol al atardecer, me hizo una petición que era más un ruego de amor que otra cosa. narró Cristóbal, secándose las lágrimas que caían como lluvia en su rostro. Escúchame bien, Cristóbal, le había dicho eustaquia con una voz tan frágil como hoja en otoño. Tú, tú eres mi vida entera y aunque yo me vaya como la brisa, quiero que tengas un pedacito de cielo, un hijo nuestro. Y así, con un corazón más generoso que río repartiendo agua, eustaquia había confiado a su último deseo en la única persona en la que podía confiar, Raquel, la madre de Cristóbal. El pueblo, que antes estaba más revuelto que gallinero al que entra zorro, quedó en un silencio más pesado que noche de estrellas. Nunca imaginé que esta trama tuviera tal vuelco. Se decían unos a otros, sintiendo el peso de la culpa como plomo en el alma. Y ahí estaba Raquel, con Mateo en brazos, avanzando como quien lleva en sus manos la más pura de las verdades. Eustaquia fue un ángel en vida, dijo Raquel con la voz entrecortada por el llanto. Y su último deseo fue que Cristóbal tuviera un retazo de su amor eterno, un hijo. Pero como la vida a veces es más retorcida que camino en montaña, el destino quiso que yo fuera el medio para cumplir ese sueño. Las lágrimas de Raquel eran un río que no conocía la represa hacia el pueblo que antes se creía juez y parte, ahora sentía que se les había caído la venda de los ojos. Recibía amenazas, palabras más venenosas que mordida de serpiente y cada vez que Cristóbal salía, mi corazón se encogía como ropa en agua fría, temiendo que no regresara. continuó Raquel con la voz más quebrada que tierra en sequía, pero ahí, en ese momento de sinceridad desgarradora, algo cambió, como si una brisa de entendimiento soplara sobre la sala los corazones endurecidos, comenzaron a ablandarse y el pueblo, que había sido un mar embravecido de acusaciones, empezó a calmarse, dándose cuenta de que a veces detrás de lo que juzgamos sin saber, hay historias de amor y sacrificio que merecen no sólo ser escuchadas, sino también respetadas y honradas. Ahí estaban todos, como si una malea de remordimiento les hubiera caído de lleno. Asintieron, cada uno sintiendo el malestar de Raquel como si fuera propio, un malestar que conocían bien, más común que el pan en la mesa. Yo he perdido más trabajos que hojas tiene el árbol en otoño, he sido tratado peor que trapo de piso. La gente me señalaba y se reía como si fuera el circo del pueblo. Soltó Cristóbal con la voz cargada de una tristeza más profunda que pozo sin fondo. Ninguno de nosotros se merecía ser el blanco de su feria de insultos, añadió. De repente, como si un espejo les mostrara la fealdad de sus actos, todos se sintieron más avergonzados que Chiquillo pillado en travesura. Comenzaron a darse cuenta del daño que habían causado, más cortante que Cuchillo en carne fresca. Creo que ha llegado la hora de sacar los trapos al sol y admitir que nos hemos equivocado, dijo uno con la voz más temblorosa que hoja al viento. Entonces, como si fuera confesionario en día de misa, empezaron a recordar todos los buenos actos de Cristóbal. Este muchacho ha sido más servicial que santo en altar. Siempre fue el primero en ofrecer la mano más rápido que río en crecida. Decían uno tras otro cada palabra un bálsamo para el corazón herido de Cristóbal. Recordaban cómo en tiempos de apuro Cristóbal había sido más útil que llave en cerradura, siempre dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Cuando la desgracia tocó a mi puerta, Cristóbal fue más que un faro en noche oscura. No sólo movió cielo y tierra para ayudarme, sino que también se convirtió en el puente que unió a la comunidad para apoyarme. Comentaba otro vecino con la sinceridad brotando como agua de manantial. En ese momento, la sala del hospital se transformó en un lugar de redención donde cada reconocimiento a Cristóbal era un ladrillo que reconstruía el respeto y la admiración que siempre se había merecido. Y allí, entre lágrimas y palabras sinceras, se tejía una nueva historia. Una historia donde el perdón y la comprensión eran los hilos que enlazaban a la comunidad recordándoles que a veces, detrás de la cortina de prejuicios, se esconde un ser humano con una historia digna de ser contada y respetada. Este muchacho ha demostrado más coraje que león en la selva, dijo uno de los agentes del orden, con el sombrero en la mano como signo de respeto. Cristóbal, de parte de toda la fuerza, te pedimos disculpas. Hay que saber mirar más allá de la fachada, porque detrás de cada rostro hay un corazón que late y sueña. Entonces, como si fuera una lluvia de estrellas en una noche clara, las historias de bondad de Cristóbal comenzaron a brillar. Una vez, mi muñeca favorita se perdió como aguja en pajar. La buscamos por cielo y tierra hasta que Cristóbal con ojos de lince la encontró en la alcantarilla. Se puso manos a la obra y la dejó más limpia que patena, como si entendiera que no era sólo un juguete sino un trozo de mi corazón. La niña, con ojos más brillantes que lucero enalborada, miraba a Cristóbal con gratitud infinita. Cristóbal ha sido más que un vecino, ha sido un ángel guardián para muchos de nosotros. ¿Cómo no pedirle disculpas? Reflexionaba otra vecina mientras el murmullo de arrepentimiento se extendía como olas en la orilla. El silencio que siguió fue más profundo que pozo sin fondo. Uno a uno, como quien paga una deuda pendiente, le pidieron disculpas a Cristóbal, reconociendo que habían sido más ciegos que murciélago en pleno día. Hasta el padre, que se había mostrado más duro que roca en río, en el fondo de su corazón sentía la necesidad de pedir perdón, recordando que Cristóbal había sido la mano amiga que todos alguna vez necesitamos. Y así, entre susurros de disculpas y miradas que hablaban más que mil palabras, se tejía una red de comprensión y empatía. Cristóbal, que había sido más juzgado que reo en juicio, sentía cómo el peso de la injusticia se aligeraba como nube que se deshace al viento. Porque en ese momento, todos entendieron que la vida como el río que serpentea, a veces lleva por caminos inesperados. Pero siempre, siempre, hay espacio para la reconciliación y el entendimiento si nos atrevemos a mirar con los ojos del corazón. Cristóbal, que pintaba la iglesia como quien adorna su propio corazón, se convirtió en un símbolo de fe y fortaleza. El padre, que al principio parecía más terco que Mula embajada, finalmente entendió que no hay juicio más justo que el del Creador y se fue a casa, dejando atrás una lección aprendida. Raquel y Cristóbal, junto al pequeño Mateo, que apenas empezaba a descubrir el mundo, se quedaron en la sala, rodeados de la paz que sólo llega después de la tormenta. Durante dos días, las enfermeras cuidaron a Mateo como jardín que guarda la flor más preciada, confirmando que el pequeño era tan sano y fuerte como roble recién brotado. Cristóbal, en esos días de reflexión, se dio cuenta de que la vida a veces te da más vueltas que carrusel en feria, pero también te enseña que detrás de cada nube negra siempre hay un sol esperando brillar. Raquel, que conocía la maternidad como la palma de su mano, entendió una vez más que ser madre es tan complejo como mar en tormenta, pero también es un regalo que ilumina el alma. A pesar de los retos y las sombras del pasado, ahora tenía ante sus ojos la bendición más grande, su nieto y segundo hijo que venía a recordarles que después de la lluvia más oscura siempre sale el arco iris. El primer cumpleaños de Mateo fue una fiesta que recordó al pueblo que incluso las historias más enredadas como madeja de lana pueden desembocar en finales felices. Los vecinos que una vez cerraron sus puertas y corazones ahora se acercaban con regalos y palabras de cariño dejando claro que los problemas pueden sanar y que el perdón es un puente que todos los podemos cruzar. Mateo ajeno a las luchas del pasado crecía feliz y curioso explorando el mundo con la inocencia propia de los ángeles. Los padres que habían sido testigos de aquel capítulo de la vida de Cristóbal ahora enseñaban a sus hijos que las palabras pueden ser tan cortantes como cuchillo y que es mejor sembrar amor que discordia. Raquel con cada día que pasaba se llenaba más de alegría viendo como la vida que a veces se muestra más enrevesada que camino de cabra siempre ofrece una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. Y en aquel rinconcito del mundo la historia de Cristóbal Raquel y Mateo se convirtió en un cuento de resiliencia y amor un recordatorio de que en el tapiz de la vida cada hilo por más enredado que esté contribuye a una obra maestra. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy esperamos haya sido de tu agrado. Que Dios los bendiga.